En el sector conocido como el cruce de Chiriguaná fue asesinado a balas Jaider Payares Rodríguez. La víctima, quien fue atacada por sicarios motorizados, perdió la vida cuando recibía atención médica en el hospital local. Un nuevo homicidio ocurrió en el departamento del Cesar. En el sector conocido como el cruce de Chiriguaná, Jaider Payares Rodríguez, de 31 años, fue asesinado a tiros mientras se encontraba al frente de su residencia. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima fue atacada sorpresivamente por un sujeto que, sin mediar palabra, le disparó en una ocasión en la cabeza. Pese a que Jaider fue auxiliado y conducido rápidamente al hospital local, falleció cuando recibía atención médica debido a la gravedad de la lesión. Payares Rodríguez presentaba anotaciones judiciales por el delito de tráfico o fabricación de estupefacientes en hechos ocurridos en el año 2019. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.